Vamos con la otra información. Ay Dios, mamá, aquí empezó, Natá. Está mamá aquí. Un saludo a Filario Barajo, que aquí hay uno que usa tu producto. En la vida hay que tener mucho positivismo. Pase lo que pase. No, pero como ese no. Esa no es de él. No, esa de él. No, que lo puede. Tú eres loco. Eso es de él. No estás más loco que una cabra. El joven aquí, parece ser que se le caimó. Vamos a ver el video. Miren, mientras los bomberos están apagando su vehículo de él, parece buscarse el moro. Miren la alegría del tíguere. Como que no ha pasado nada. Oye, una cosa que a mí me pinche una goma. Una goma tengo que cambiar la guagua. Yo tengo una tristeza, mira. Hace poco, mira, hace poco hubo un inconveniente. Con la batería y compré esa batería en esto. Yo sentí que la vida se me fue. A mí la vida se me va. Así se me fue la vida mía. Con esa de cuando se me dañó la batería. Entonces, imagínense ustedes, ese señor. La alegría que tiene él. Porque se le jodió su vehículo. Vamos a escuchar el audio, por favor. Que la gente escuche en el audio. Nunca he visto una persona tan conformista hasta de los problemas. Dile sí a la vida. Sí, no tiene que ser un buen seguro. Para mí que le van a dar neto. Uno cuarto le van a dar a este muchacho. Porque no es posible que el tipo te esté feliz. El tipo está sumamente feliz. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo desde el principio. El bobo. La guaguita mía. Mira cómo se prendió. Un lío. Y no de ropa. Bueno. Y a qué lado del tanque. Y a qué lado del tanque. En caso de... Me prendió la guagua. Un chalo bobo. Me prendió la guagua. Llegaron a bomberos a tiempo. Ay, Dios mío. Miren. Si en la vida usted se queja. Dios lo bendiga a ese señor. Sí. Si en la vida usted se queja. ¿Eh? Y el flaco se queja de la vida. Porque a mí no me quería cargar el teléfono. Si ese señor que se le quemó su guagua de bucaece del moro. Está tan feliz. A pesar de que se le quemó su guagua completa. Pero no. Usted no puede tener. Usted tiene que ver los problemas. Es pequeño. En el video lo voy a poner yo. A gente que me dicen a mí. Eh. Por favor. Yo estoy pasando por un mal momento. Mal momento está pasando ese muchacho ahí. Cubano. Y mira cómo él se siente. No, ser loco. Y ser loco es una cosa. No, neto. No me hable. Porque el teléfono a veces no me quiere cargar a mí. Yo me quiero morir. Pero ese señor está muerto a la risa con eso prendido en candela. Como con siete prendas. Gozándolo. Gozándolo. Él ve el lado positivo en esto. No hay lado positivo ahí. ¿Cómo que no? Él lo ve. Un seguro. No me hable de eso. Él tiene un seguro. Ahora, ahora, ahora. Tal vez puede ser posible que él tenga un familia en Estados Unidos. Y a él mandar el video. No, pero ríen. Tenía tiempo. Él tenía tiempo que no cambiaba la guagua. Estaba loco porque cambiaba la guagua. No tenía los chelitos para cambiar la guagua. Entonces, cuando pasa eso, lo que hace es que se graba. Uh, miren. Y los familiares dijeron, mira, mira, mira cómo le pasó. Ay, hombre. Muy triste. Vamos a decirle, vamos a decirle, ay, hombre. No, no me hable bien. A veces los nervios, neto, te hacen reír. A veces los nervios, te hacen reír. Los nervios, eso está prendiendo en candela ahí. Y él, óyeme, yo estoy seguro que a ese señor le van a dar una guaguita nuevecita. No, no, tú sabes lo que dos cosas, dos cosas que debe influenciar en esa risa de él. O tenía que vender la guagua para partir de un divorcio. O tiene un seguro muy bueno. No hay otra cosa. Seguro se separó de su mamá de esposa y tiene que dar la mitad y la guagua se prendió. O puede ser posible que él tenía mucho tiempo hablando con los familiares que viven en Estados Unidos. La risa no va a dejar que le manden un peso. Vieron, quieren que le cambien la guagua. Él quería cambiar la guagua. No podía cambiar la guagua. Se le prendió. Dijo, bueno, aquí es mi oportunidad. O tenía pa' de yumbo la cabeza. Tenía pa' de yumbo la cabeza. Hay que entrevistarlo ahora, eh. O fin, no, que esa huevua era de sué. Sí, no. Ahora, ahora. Ahora alguien era. No, no, no. Esa huevua era de él. Creo que era como pedesuelo. Eso no era de ningún sué. Qué alegría. Esa era de él. Qué alegría. Él quiere que le cambien el vehículo, neto. Pero nadie le pone un peso con esa risa. Eso le aprendió. Que no se la van a mandar. Pero la prueba está ahí. Pero que no trafueba la risa de que él aprendió lo que van a decir. No, eso lo aprendió para que él lo... Se la compremos. Que estaba nervioso. Sí. Hermano, atención, Santiago. Así como tú me hiciste caso con lo de Pachá. Por cierto, a los poques le hizo un ofrecimiento público al Pachá. Tal como lo dijimos aquí ayer en el programa. Más odio le van a coger a Santiago Matías y mete Pachá. Pero que... El Pachá es el hombre más odiado. Pero que es odiado, pero la gente lo ve. De este... No, no, no. Que no tiene criterio. Entonces... Tengo una foto en mi casa. Atención. Pachá de mí en mi casa, en el piso. Tengo una foto que te la vendo. Ey, 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 ey. Una foto... Entonces... Que tiene su guaguita y se ve un tipo que le ve el lado positivo a la vida. Hay gente que... ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué gano yo con ponerme a llorar ahí? No voy a ponerme a llorar. No gano nada. El tipo no gana nada con ponerme a llorar. ¿Por qué? Porque ya la guagua está prendida en fuego. Y lo que llegó fue a los bomberos. Tú no tienes nada que hacer. Quédate tranquilo. El tipo lo vio como... Dime tú, ¿qué voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Tiene lógica. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Me voy a poner loco? ¿Qué gano? ¿A llorar? No. ¿Ya se prendió? Para adelante. Ese tipo es de la gente. No digo que como de ayer. Que lo agarró Ken y se asustó. No le hace menta. No le da menta a eso. Sí. Porque de ayer se hizo famoso. Ayer en el YouTube de Telenor. La gente se comió. Es el pobre. Es el pobre muchacho. Y que es un mantenío. Pero nada. Este muchacho. Este joven. Con esta guagua. Muestra el lado positivo a la vida. Que tenemos que tomar en esto. De ejemplo. Tú tienes que tomar un ejemplo. Bien. Es que a veces tú te estás quejando. Cuando tú vienes caminando. Quejando no. Quejando no. A mí se me rompe un sueldo. Y tú no puedes hablar en mi día entero. No, 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 no. Tú tienes que ver el lado positivo a la vida en esto. No, 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 no me hable de eso. Que se le esté prendiendo un vehículo. De Jorge que tiene un carro fiado. Sí, pero. A 40 años. En cámara.net. Jorge Luis. Que él salga de aquí. Los hayas prendido en candela. No. Tú. Que tú hayas la guagua tuya. Ay. Ya tú sabes. Pero que yo no soy igual que él. No tengo otra vez ese. No. Es que él no tiene eso. En el mundo. Esa actitud. Esa actitud. En el mundo. Neto. Amate al Señor. Tiene que ver el lado positivo la vida. No hay. No, no, no. Sí hay. Sí hay. La vida hay que ver el lado positivo a todos. En desgracia no. Dice que si Dios hizo algo. Ay. Pon una iglesia. Pon una iglesia. Puso algo. Puso algo en tu camino. Tiene que en tu cuerpo. Esa ya hay micrófono en el sur. Señores. No hay gente que está viviendo loca. La cuarentena tiene gente loca. Y ahora vamos a una pausa. Y recordarle como siempre. El top five. De las mejores videos de SFM. Así que nada. Volvemos con más.